¡Hola gente! Soy Jonathan Rodríguez y esto es Liverpool Show en Español. Antes de comenzar con el vídeo del día de hoy, recordarles, si no estáis participando, ¿qué estáis esperando? Vamos a sortear este viernes dos conjuntos, una bufanda y una revista, y una bufanda, y el programa oficial del partido con la histórica foto de Bob Peisley. Recordar suscribiros al canal, compartir nuestras publicaciones en las redes sociales, y sobre todo etiquetar a tres amigos o amigas para que también puedan participar, y para que vosotros tengáis más oportunidades de ganar estos increíbles premios. Os traemos una serie de cuatro vídeos en los cuales vamos a hablar sobre la columna vertebral del Liverpool Football Club de Jurgen Klopp. Hoy nos toca hablar de Alisson Becker. Alisson Becker, el jugador de Nuevo Hamburgo, Brasil, que llegó al club procedente de la Roma por un traspaso récord de 73 millones de euros, que en su momento se consideró una barbaridad por un portero, ha demostrado a día de hoy que el precio que se pagó fue en realidad bajo. Alisson fue además la pieza fundamental después de la llegada de Virgil van Dijk para consolidar esa defensa y esa muralla que es el Liverpool a día de hoy, y que veréis más adelante en los números que os vamos a mostrar. Además, Alisson llegó a convertirse no sólo en un jugador referente, un jugador que tapa muy bien y que juega muy bien, sino también un ídolo. Además, con sus grandes actuaciones, Alisson se ha sabido ganar el cariño y el respeto no sólo de sus compañeros en el campo de juego, sino también de la grada. Prueba de ello es el banner que tiene en la tribuna de la Cop, en la cual aparece su figura con un no pasarán. Además, nos animamos a decir que Alisson ha sido el mejor portero del club en los últimos 20 años. Con muchos respetos a Pepe Reina, pero Alisson ha llevado junto a esta defensa, a la defensa y a la portería del club a un nivel superior, un nivel top, un nivel que quizás está al alcance de muy pocos o de ninguno esta temporada. Cuando veáis los números vas a entender a lo que nos referimos. ¿Tú crees que ha habido un mejor portero en el Liverpool? ¿Tú crees que ha habido otro portero que haya estado a la altura de Alisson Becker? Déjanos un comentario aquí y dinos quién es, y lo podemos comparar y lo podemos debatir. Además, también nos animamos a decir que Alisson, sin duda alguna, es de los mejores porteros que ha habido en la Premier, ya no sólo por el juego con los pies y por cómo tapa de bajado de los palos. Recordemos que la principal obligación de un portero es evitar que los goles entren en su portería. Luego, todo lo que viene después, saber dar un pase, saber salir jugando, jugar rápido, dar una asistencia, es un plus que tiene un portero. Pero, de acuerdo que todos los porteros modernos a día de hoy tienen que tener estas cualidades y quieren llegar al top mundial. Pero la primera obligación de un portero es a trabajar bajo palos y eso Alisson lo hace de forma increíble. Por otro lado, una de las principales características que tiene Alisson y que gustan más, no sólo a su técnico Jürgen Klopp, sino también a los seguidores de Liverpool, es su capacidad de asistir y de hacer jugar rápido al equipo. Cada vez que ataja un balón o cada vez que tiene el balón en sus manos, tanto los laterales como los delanteros, saben que tienen que empezar a moverse y buscar un espacio para buscar la habilitación, porque Alisson no sólo es un portero que para debajo de los palos, sino también que asiste para jugadas determinantes. Para evitar comparaciones sesgadas y que nos digan que nosotros únicamente hablamos de los jugadores de Liverpool porque estamos en una temporada de ensueño, no. Los llevamos a una comparación con otros jugadores en sus números y también a otras ligas, como ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Es que los números de Alisson son ridículamente espectaculares. La primera temporada de Liverpool con Alisson en portería fue una barbaridad. Fue la mejor defensa y el mejor portero, no sólo del año, sino de todas las ligas. Recibió únicamente 22 goles en 38 partidos. Lo jugó todo y sólo le hicieron 22 goles. Ni siquiera el increíble City, que ganó la liga esa temporada, tuvo menos goles. Ni siquiera el Barça, que ganó la liga en su casa. Ni siquiera la Juventus. Ni siquiera el Bayern en la Bundesliga. Con menos partidos pudieron recibir menos goles que Alisson Becker y que Liverpool en la temporada pasada. Y si vamos a la temporada de esta, esta temporada en la que estamos ahora en la 19-20, esto ya es una barbaridad. Alisson ha jugado 17 partidos. Si quieres excluir los dos partidos en los que fue reemplazado por lesión y fue expulsado, le podemos dejar los partidos en 15. Pero únicamente le han marcado 6 goles. Es una barbaridad lo de Alisson. Tiene pinta de que va a ser el mejor portero de la temporada otra vez, que el año pasado ya lo fue. Pero además, que va a romper un nuevo récord en Premier League. Como podréis ver, las porterías a cero que tiene Alisson en Premier League son 9, iguales que las de Henderson y las de Pope, del Sheffield y del Burnley respectivamente. Henderson ha sido la revelación del torneo, tanto él como su club. Pero ellos tienen el mismo número de partidos con porterías a cero que Alisson, pero con 8 partidos más jugados. Alisson, recordad que ha estado fuera por lesión y por una expulsión que tuvo en un partido en el mes de noviembre. Pero eso no es todo. Además, como ya dijimos antes, nos gusta llevar las comparaciones a otras ligas. Y en este caso, en el caso de Alisson, queremos llevar la comparación a aquellos porteros que le pelean y le disputan el título de quién puede ser el mejor portero del mundo. Si llevamos la comparación a Europa, también podremos ver la diferencia. Alisson tiene 9 porterías a cero contra las 11 de Courtois y Oblak en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid respectivamente. Pero Courtois con 3 partidos más y Oblak con 6 partidos más. Lo cual le da a Alisson la posibilidad de igualar y superar esta marca y tener un mejor registro. Si vamos un poco más allá y lo comparamos contra quizá el que muchos denominan el mejor portero del mundo, Ter Stegen del Barcelona, la diferencia es brutal. En 22 partidos jugados ha solo podido dejar 6 veces su portería a cero, con lo cual la diferencia entre Alisson y Ter Stegen ya es demasiada. Y ahora es vuestro turno. Decirnos, ¿qué tal os parece Alisson? ¿Ficharíais vosotros a otro portero para darle competencia? Yo particularmente le renovaría a Alisson unos 10 años más porque con 27 años podría jugar tranquilamente hasta los 37 años y podría en sus últimos años ayudarnos a formar jugadores que vengan detrás de él y que puedan ocupar su posición tan bien como lo está haciendo él y como seguramente lo harán en el futuro. Bueno amigos, y eso ha sido todo en el vídeo del día de hoy. Recuerda suscribirse al canal, darle like, participar en nuestros concursos que os podéis llevar estos increíbles premios. Un placer verlos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!